Ven, 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 acércate. Hoy voy a preparar unos deliciosos pambazos de chicharrón prensado con queso. Acompáñame, te van a encantar. En una cacerola le vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner a sofreír dos dientes de ajo y media cebolla. Y aquí nos vamos a dejar hasta que se apitrone. Una vez que ya se sofreó la cebolla y el ajo, le vamos a agregar 20 chiles guajillo. Y aquí los vamos a dejar para que también se les dé una ligera tostadita. Una vez que ya se sofrearon los chiles, ahora le vamos a agregar agua. Y aquí los vamos a dejar hasta que se ablanden. Ya se ablandaron los chiles, le vamos a apagar y vamos a esperar que se enfríen para poderlos moler. Ya se enfriaron los chiles, ahora los vamos a moler. En una cacerola vamos a agregarle un poquito de aceite para sazonar la salsa. Y la vamos a colar. Una vez que ya empezó a hervir, ahora le vamos a agregar sal al gusto. Lo vamos a dejar dos minutitos a flama baja y ya está lista. Vamos a preparar el relleno de nuestro pambazo. Y en una cacerola con un poquito de aceite, le vamos a agregar cebolla. Y aquí la vamos a dejar para que se apitrone un poquito nada más. Ahora le vamos a agregar el chicharrón prensado. Y mira, el chicharrón yo lo pedí en cuadritos pequeñitos. Se lo vamos a agregar. Hay dos tipos de chicharrón. El que es, bueno, el chicharrón que es molido para hacerlo con gorditas. O el chicharrón que es en cuadritos. Eso nos sirve para quesadillas o para los pambazos. Una vez que ya se doró, ahora le vamos a agregar un poco de la salsa que hicimos para el pambazo. Y aquí lo vamos a dejar que se sazone por unos dos minutitos a flama baja. No le vamos a agregar nada de sal porque recuerda que la salsita ya tenía sal y el chicharrón ya contiene sal. Y ya está listo. Vamos a preparar nuestros pambazos. Vamos a preparar nuestro pambazo y le vamos a poner el relleno. Le vamos a poner el chicharrón. Se lo vamos a esparcer muy bien. Este ya va a ser a tu gusto, la cantidad que tú le quieras poner. Huele riquísimo. También le vamos a poner queso oaxaca o quesillo, como lo conozcas. Y mira, qué delicia. Y lo tapamos. Y así vamos a hacer con todos. En una cacerola vamos a poner un poquito de aceite para poder dorar nuestro pambazo. Y aquí vamos a dejar hasta que se caliente. Ahora vamos a sumergir el pambazo en la salsa. Y lo vamos a llevar al sartén. Y aquí lo vamos a dejar hasta que quede doradito. Y ahora le vamos a dar la huequitita. Ya han quedado listos. Ahora vamos a prepararlos. Y mira, ven, acércate. Mira qué delicia. Con su quesito, nombre. Quedaron riquísimos. Le vamos a poner su lechuga. Le vamos a poner su quesito. Y su crema. Su salsita. Con toque final. Y cebollita también le vamos a poner. Y así nos ha quedado un delicioso pambazo. Y ahora vamos a preparar el otro. Y el otro le vamos a poner cilantro. Le vamos a poner su quesito. Su cremita. Cebolla. Y su salsita. Que no puede faltar en un pambacito. Y así nos han quedado nuestros dos deliciosos pambacitos. Uno combinado con cilantro y otro con lechuga. Y ahora vamos a probarlos. Le vamos a dar una pequeña mordidita. Quedaron deliciosos. Toda una delicia. Con el quesito Oaxaca. Y el chicharrón. Nombre, quedan riquísimos. Coméntame a ti cuál se te antoja. ¿Con lechuga o con cilantro? Te aseguro que te van a encantar. Gracias por acompañarme. Y te espero en mi próximo video. Bye, bye. Bye, bye.